Buscapina presenta Nuevo Buscazán. Yo era un buen actor de gastritis. Bueno, no actuaba. En verdad la tenía. Hasta que actué para el Nuevo Buscazán. Una cápsula detiene el exceso de acidez por 24 horas y le permite a tu estómago recuperarse. En la siguiente toma, ya no tenía gastritis. ¡Denle café y comida picante! Me quedé sin el personaje, pero también sin gastritis. ¡Así no se puede! Ahora actuó los mejores personajes. Buscazán. Una cápsula al día alivia los síntomas de la gastritis. Buscazán. Dale tiempo a tu estómago para recuperarse. Buscazán.